¡Hola, hola! ¿Qué tal, Danigas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, por fin, por fin regresamos con lo que es Pug. Esta ocasión le traemos lo que es Pug Lite y las tres mejores configuraciones dependiendo de tu máquina. Por favor, acompáñanos. Bueno amigos, una vez mencionado lo anterior, lo que te vengo a explicar es que las tres distintas configuraciones van a estar basadas dependiendo de tu máquina. Si tú tienes una máquina con los requisitos mínimos, eso quiere decir que tienes una máquina de gama baja. Y si tienes menos de esos requisitos y aún así te corre el juego, pues tendrás la posibilidad de que con las configuraciones que te vamos a enseñar, puedas tener una mejor calidad de juego. Si tienes una gama media, solamente te enseñaremos a calibrarlo para que tú lo veas perfectamente. Y si tienes una gama alta, pues nada, pues ya, presume, no sé, pues sí, ¿verdad? Si ya tienes varo, pues nada más ve el video para que aún así tengas la información necesaria, ya sea para tu amigo el pobre o pues para tu otro amigo el rico, ¿verdad? Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Así que acompáñanos por favor. Bueno amigo, y de una vez que estés dentro del juego, lo que vas a realizar es irte a la parte derecha superior. Y estos son para las que son las computadoras de bajos requisitos que te van a estar apareciendo en pantalla. Bueno, te vas a dirigir a la configuración, donde esté configuración avanzada. Y en esta parte le vamos a dar personalizado. Donde se encuentra la escala de pantalla, te recomiendo que lo dejes en 100 y lo que son los bordes en bajo o muy bajo, dependiendo, o sea, si tu máquina no son los requisitos mínimos, si dice requisitos mínimos y está en esa categoría o está más abajo, pues te recomiendo que lo manejes en bajo o muy bajo. Lo que es procesado, eso déjalo en muy bajo, por lo regular no nos sirve de nada, aunque tú tengas una computadora de gama alta. Así que bueno, el... Post procesado, lo dejamos en muy bajo, lo que son las sombras, igual, bajo, muy bajo, texturas de igual manera, los efectos y la vegetación de igual manera, lo que es ver a distancia, te podré recomendar que si tu máquina está por debajo de los requisitos mínimos, lo pongas en lo que es bajo o muy bajo la verdad, pero si tiene los requisitos mínimos exactamente, pues lo podrás manejar en medio o bajo. Lo que es sincronización vertical, eso no te metas y lo único que vas a hacer va a dar, va a ser aplicar y listo. Ahora amigos, para las computadoras que son de gama media que te van a estar apareciendo en este instante, bueno, para estas computadoras amigos, igual en el personalizado, le vamos a dejar igual la escala, pero lo que son los bordes ya vas a poder jugar con medios, las sombras pues en medio o medio o bajo, sinceramente. las texturas si ya las vas a poner de medio a alto, en los efectos, los efectos ya vas a poder lucirte un poco aquí para que los veas más bonito, entonces vas a poder manejar medio o alto. ¡Es hermosa! Igual, de la misma forma lo que es vegetación y pues lo que es ver distancia yo ya te puedo recomendar que lo dejes en alto y la sincronización vertical, pero eso no es necesario que tú lo actives. Y bueno amigos, para las computadoras de gama alta, pues nos vamos igual a personalizado y lo que son los bordes, pues los pones en alto, los que son post procesado, eso te recomiendo que lo dejes en bajo porque lo que hace es que te baja los fotogramas o los FPS, que es lo que nos ayuda a jugar, lo que son las sombras, pues ya puedes jugar entre alto y medio. Las texturas de igual manera, ponlas en alto, los efectos en alto, la vegetación te recomiendo que lo dejes en medio porque si lo dejas muy alto o ultra, cuando una persona se tira al piso, pues ya no vas a poder verla, o sea va a estar tan bien detallada que no te va a permitir ver al enemigo. Lo que es ver a distancia, ahí te recomiendo que ya tengas ultra o alto, pues porque tu máquina ya lo tiene, no, porque ya tienes una tarjeta gráfica dedicada. Y estos son los consejos que deben de tomar, porque con esto te va a correr perfectamente el juego, claro dentro de las especificaciones que te pide el juego, no pienses que esto te va a correr con un giga de RAM porque no va a ser así, pero bueno, de igual manera cualquier tipo de duda o una configuración exacta, por favor déjenla en la caja de comentarios, ahí yo te estaré contestando personalmente, si el video te gustó por favor dale un grandísimo like, si no es de ser así, pues ahí tienes el botón de dislike, estaremos muy pendiente de tus comentarios, que por cierto si gustas ver o degustar unas películas en 1080, en 720, en grandes calidades, te invitamos a seguir el canal secundario Pelis Download, aquí se los dejaremos en la descripción del video y les aparecerá en pantalla, para que nos vayan a apoyar y se suscriban y puedan ver las películas que ustedes deseen, te invitamos a que los visites y que nos des tu apoyo, esto fue todo por hoy niggas, que la pasen bien, bye bye niggas.